Hola clubes digitales, hola desarrolladores, en este video vamos a encontrar los tips para realizar sus retos. En el reto numero 2, el código enigma vamos a encontrar con 3 fases de desarrollo, la primera de las fases va a ser el entrenamiento, les recomendamos que utilicen el entrenamiento para que sepan como funcionan los ciclos y así poder desarrollar mejor el laberinto. En la segunda fase es la parte de lógica, ustedes en el manual encontraran una hoja en la cual pueden recortar y la idea es que ustedes armen su propio algoritmo, para que estos tamaños les ayudarán o les darán pistas de como pueden hacer su código. Así es, y además en la guía del manual también hay un laberinto que pueden imprimir y en ese laberinto pueden trazar las rutas que posiblemente podrá tomar su personaje, eso les va a servir para contar los choques y poder armar de una forma más fácil las condiciones para que el personaje gire. La variable contador del reto es el número de veces que el personaje choca en el laberinto y ahí seguiría la instrucción, mirar a la derecha o mirar a la izquierda. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos choques para poder realizar su código con los ciclos. Una pista muy importante, el personaje se detiene cuando el sensor que roda el personaje toca algún punto verde en el laberinto. Entonces aprovechen ese momento para contar un choque, así van a poder armarlo muchísimo más fácil. Y tengan en cuenta también que los bloques son limitados para el desplazamiento del personaje, pero para el cambio de la pantalla ustedes pueden usar los bloques que deseen. Ahora vamos a hablar acerca del reto 3. El reto 3 es el reto en Kinect, es el reto que les propusimos que desarrollaran la plataforma Scratch con la cámara de movimiento. ¿Qué pasa con este reto? Hemos visto que muchos estudiantes han querido utilizar imágenes muy complejas, utilicen imágenes simples para controlar un personaje en su juego. Utilicen círculos, cuadrados, triángulos y háganlo simple. Entre esos juegos hay unos ejemplos muy básicos como el Pong. ¿Qué se lo da bonita? Muy importante, en el manual no es una guía paso a paso de desarrollar el reto, ¿cierto? La idea es que ahí encuentran unas instrucciones que les servirán para mover el personaje. Utilicen una de esas, porque una es de rebote y la otra es ir guiando el personaje por la mano. Entonces como tú decías, no es un paso a paso, entonces recuerden, leer bien el manual y cualquier información, cualquier otra duda que puedan encontrar en internet también les va a ser intercuso en el reto. En el reto número 4, que es optimiza tu app, ¿qué vamos a hacer? Una aplicación con tres ventanas. Esas tres ventanas son inicio, menú e información. La idea es que no creen más ventanas en la plantilla, ¿cierto? En la tercera ventana, ustedes van a encontrar el código que les va a servir para añadir más información a esa ventana dependiendo del botón que presionen en el menú. Entonces fíjense muy bien en el tipo de bloques que hay en la ventana, en la tercera ventana, en la de información y en la ventana de la ventana de menú. Bueno, sí, pero entonces ahí en la guía también tenemos enlaces de ayuda que les ayudarán a ver tutoriales que no solo están en el código ni en la plantilla, pero eligan un tema que tenga varios temas para que puedan así despegarlo del menor. Para el reto número 5, vamos a trabajar con una plataforma nueva conocida como Stensia. En ella vamos a tener que cumplir una misión muy importante. ¿Cuál es esa misión, yo? Bueno, la misión de ustedes como viajeros espaciales es recrear el movimiento del sistema solar, ¿cierto? Entonces para eso van a tener que buscar también ayuda de los profesores de matemáticas y física para encontrar la fórmula de movimiento circular uniforme y poder recrear esta traslación. Pero no se preocupen, la fórmula es más sencilla de resolver de lo que ustedes creen. Sí. ¿Qué sería muy bueno, Clubes, que ustedes practiquen en la plataforma antes de empezar el reto? Sí, porque Stensia puede ser un poco complejo al principio cuando hemos trabajado mucho con ella. Entonces busquen recursos en internet que les muestren cómo aprender a manejar la herramienta. Recuerden que los manuales son una ayuda, más no son un paso a paso para resolver el reto. ¿Qué esperamos también de ustedes? Que sean muy creativos en el momento de tomar las evidencias, que se tomen los roles muy en serio, ¿cierto? Ya que hay astronautas, hay ingenieros. Entonces veamos qué creatividad pueden desarrollar en este reto. Clubes, en el reto número 6 vamos a enviarle el tiempo porque queremos que nos muestre un proceso evolutivo de algún tema que elija. Si es yo, cualquier tipo de objeto sirve para escribir o contar una historia. Sebastián, imagina, dentro de 20 años, ¿qué sería de los teléfonos y los celulares? ¿Cómo sería? Tus gafas. ¿Te imaginas recibiendo una llamada de celular en las gafas? Intenté. ¿Qué queremos con este reto? Que ustedes empiecen desde, con tal historia, desde un año atrás, la evolución con imágenes, con temas muy cortos y concisos de cada paso del año y que se imaginen en 20 años cómo sería ese objeto, ¿cierto? Así es, Joao. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en canvas de HTML5, pero no se preocupen, va a ser muy fácil trabajar con él. ¿Qué lo que tenemos que hacer? Vamos a mirar muy bien el manual, porque en él vamos a encontrar una serie de pasos en los que debemos, que son los pasos con los que debemos trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si de pronto mitimos o cometemos algún error en alguno de estos pasos, el programa no nos va a ejecutar. Entonces, no se preocupen, si la primera vez que lo realizan, el programa no les muestra nada. Es muy normal. Entonces, nos referimos al menú, nos referimos a la guía, perdón. Volvemos a mirar los pasos y miramos dónde podemos haber estado fallando. Listo. Súper fácil. Joao, y en general, ¿qué les podríamos decir a los muchachos que tengan en cuenta cuando estén realizando los retos? Los roles, es muy importante que se dividan en roles y puedan potencializar todas sus habilidades. Eso es muy cierto. Y además, cuando estén trabajando en una línea como desarrollo de software, recuerden cada vez que hagan una modificación, guardar el proyecto y hacer una copia de seguridad para que no pierdan lo que ya han adelantado. También es muy importante que busquen y exploren otros tutoriales, otras guías en internet que les puede facilitar el aprendizaje. Bueno, clubes, cualquier cosa, estamos acá para ustedes, lo que necesiten. Esperamos que estén súper animados haciendo los retos y que estén bien. ¡Chao! 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 Gracias.